Hola, ¿qué tal? Esto lo estoy haciendo en directo en mi Twitch, así que seguime en Twitch. Hoy voy a analizar los baños de las personas que están acá, de los viewers. Y de paso, a la mitad o a lo último, no sé en qué momento, yo mandé también un video de mi propio baño. Así que también van a ver mi baño. Van a ver que mi baño es horrible. Yo creo que es el peor baño que vi en mi vida. Es el peor baño al que entré. Se van a sorprender cuando lo vean. Es muy, muy feo e incómodo. Empiezo. Te damos la bienvenida a Analizando. Acá voy a hacer todo lo que tenga que ver con Analizando. Primer baño de El Chiliwili. Bueno, yo les dije que por favor no me manden fotos que sean sacadas de Google. Por lo menos sacarle la marca de agua. Mirá la marca de agua increíble que tiene esa foto. Y claro, Cata se hace la graciosa tomando el peor baño del mundo. ¿Qué es esto? Encima acá hay un mate. ¿Qué es esto, amiga? Es un mate esto. ¿Qué es esto? O sea, es un baño... O sea, tampoco que lo veo tan feo. Es un baño simple. O sea, ahí va. Simon envió su baño real. No, tiene marca de agua. Dice Álvarez. Igual, amigo. Miren esa tapa roja. Horrible. El piso tendrías que haberlo hecho blanco. Pero horrible, 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 horrible. Qué baño más feo. Este parece real, pero amigo... Recogé esa toalla. Este está bueno ahí, tranqui. Tiene espacio. Acá podés bailar. A ver este baño. Nah, bueno. Este sí que es un piso decente. Este baño me hace acordar a un baño tipo de hotel. A ver este. Jaja, salí en la foto sin querer. Ah, qué risa. ¿Qué hace, amigo? ¿Qué hace Grego? ¿Qué hace Grego, amigo? Se sacó una foto de él. Pero Grego. Este es el baño de mi escuela. Le saqué foto antes de la cuarentena. ¿Qué baño de la escuela? ¿Qué decís? Esto no tiene pinta de baño de escuela. Nada que ver. Así no es un baño de escuela. Son más grandes los baños de la escuela. ¿Qué va a ser así, amigo? Nada, imposible. No creo. No hay chance. No, no, imposible. Este la sacó de Hugo también. Uh, buen baño. Mandó una foto real. Bien. Bien. Baño tranqui. Sin más que decir. A ver el de Cata. Nah, bueno. No me gusta el verde. Pero bueno. Queda. No, verde con rosado, amigo. No. No es rosa. Es blanco. ¿Qué blanco? ¿Cómo? Esto parece la zapatilla esa y el vestido, amigo. Mirá, esto es blanco. Esto sí es blanco. La toalla está blanca. Pero en la pared esta no es blanca, amigo. Uy, 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 amigo. Ese cristal ahí tiene pinta de que lo vea... No, amigo. De que una piña lo parto al... No, amigo. Con un... ¿Y? ¿Arranca o no arranca? Uy, una que le erro ahí un codazo. Pa, le pego al vidrio. Explota el vidrio ese. A ver esto. Apenas abrí la foto creí que esto era el baño y parece re chiquitito. Pero este es el video. Ni ahí he cambiado mi postura para que se vea la otra mitad. Nah, bueno. Me gusta. Me gusta el color. Me gusta el color que escogieron. Este es mi baño que uso cuando estoy en una partida de Fortnite. Y quiero cagar. Y bueno, esos que están ahí son mis amigos. Ay, me está dando algo de la risa de este pelotudo y tu chiste de mierda. La concha p*** de tu madre con el chiste. Otra vez un gracioso. Amigo, ¿te imaginás tener un baño así? Bien pedo, amigo. Mirá, estás re encorvado. No, 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 no. Uh, me dolió la espalda con eso. No hay espejo. ¿Cómo que no? No, mal. No hay espejo. Amigo, ¿y el espejo de este baño? Uy, debe estar en otro lado. Imaginate que no haya espejo en el baño. Uy, acá está mi baño, amigo. Llegamos a mi baño. Uy, se van a querer matar. Se van a querer matar, amigo. Acá puse yo. Les muestro mi baño. Hice un video y todo, eh. ¿Qué onda, Gaspi? ¿Me dejás pasar el baño? Sí, boludo. Pasa, tranquilo. Ahí está tu casa, viste. Está medio sucio, pero no pasa nada. Sí, no lo da. Ah, amigo, que confianza. Bueno, ahí está mi abuela. La usamos de soporte, viste. Llizamos cabezona, lejá de puta. Claro, está bien. No, déjala ahí tranquila, no jode. Cacopish. Cacopish. Dale, boludo. Cacopish. Tirá la cadena ahí, viste. ¿Cuál es? El rectángulo, el cochito de cobre. Sí, sí, sí. Lo arrancás, viste, lo pesicás para arriba, se rumba y tirás, eh. Daba lijo ya. No tirés mucho porque si lo vas a arrancar, ya me ha pasado, viste. Amigos, miren esto. No, 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 no. Miren la puerta, amigo. Amigo, miren esa puerta. Amigo, ¿cómo vas a hacer mal el baño? ¿Cómo vas a hacer así de mal el baño? Mirá. No, no, no. Y bueno, esta parte... Estaba todo roto, estaba todo roto y bueno, lo tuvieron que arreglar y qué sé yo. Así quedó, no me lo arreglar nunca más. Y bueno, tirás ahí, zumba. Y de nuevo ahí tiene que cerrar. Y amigo, acá cuando yo cierro el baño, miren, no me veo, no me veo, no me veo nada. Y no me puedo ver en el baño, no me puedo ver en el espejo. Oh, imagínate si me tengo que agachar así, me mato. Y esta es la peor parte. Amigo, miren esto. Miren, miren el bidet. Miren el bidet. Miren, le voy a mostrar cómo yo acá trato de usar el bidet. ¿Cómo entras ahí, amigo? No se puede. ¿Y por qué es amarillo? ¿Ves? ¿Por qué es amarillo? ¿Ves por qué es un baño del 1930? No, qué fea combinación. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? Es un movimiento. A ver, a ver, siguiente baño. Eh, está bueno este, pero alta claustrofobia, ¿no? Siento que es muy... No había espacio y hay que meter un baño acá. Mientras haces tu necesidad, te lavas las manos. En el mío, sí. Es que, es que literalmente... Puedo estar acá y puedo lavarme las manos igual. A ver este baño. No sé, un culo, pero bueno. Nah, bueno. ¿Cómo vas a mandar, amigo? Dijo, la mando movida, así no se ve que está todo sucio. Fotón, eh. Sí, 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 sí. Y esa pantufla, amigo. Esa pantufla de voz esponja. Amigo, pantufla de voz esponja, ¿no? A ver este, a ver este. Nah, bueno. Redmi Note 8 A4 Camera. Ah, bueno. Alto baño este. Está bueno, está bueno. Me gusta, me gusta. Amigo, tiene hasta cuadros el baño. Tiene hasta cuadros. ¿Tiene cuadros el baño? Me gusta este, me gusta. Me gusta el piso. Está bien el piso. Me gusta la pared. A ver, el de Cami. Ah, bueno, bien, tranqui. Amigo, qué foto más... Vertical. Está bueno, está bueno. Ahí la bata, tumba. Y ya no hay más. Bueno, no hay más baños. No hay más baños. No hay más baños. Y gente no sean estúpidos, ni tarados, ni tontos, únanse a mi Discord para participar de estos retos, por favor. Y bueno, esto lo hago en vivo, así que también me siguen ahí en Twitch. Chau. Chau.